Jaque Mate con Sergio Sarmiento Hay mucha preocupación en el país acerca de los efectos negativos que puede tener en el crecimiento económico el desastre natural generado por las lluvias de las pasadas semanas. La experiencia nos dice, sin embargo, que mientras un desastre natural no afecte las unidades de producción de un país, por ejemplo las fábricas, su efecto lejos de ser negativo en el crecimiento puede ser positivo. La destrucción provocada por las tormentas Ingrid y Manuel obligará a una fuerte inversión para reconstruir carreteras, puentes y viviendas. Esta inversión, se quiera o no, va a generar movimiento económico y también empleos. Un desastre natural como el que ha vivido el país puede ser muy doloroso en lo humano, pero si no se cometen errores dramáticos, por ejemplo, aumentar de manera insostenible el déficit de presupuesto, el esfuerzo de reconstrucción puede terminar siendo positivo para el país. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento ¡Suscríbete al canal!